Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos la reacción, la primera reacción de los TOTS de la Liga Santander. Un equipo maravilloso que me encantó cuando lo vi. Vi las cartas que salieron, sí. Hay unas que no merecen estar, hay otras que merecen estar que no las sacaron. Pero igualmente es un equipo muy bueno, ya en comparación a otro año. Este año creo que todas las cartas de los TOTS de la Liga son usables. Así que está bastante bien, en mi opinión. No en cuanto a jugadores, sí, hay jugadores que no lo merecen, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Ahora vamos a revisar las estadísticas de las cartas más interesantes. Obviamente no están todas, porque por ejemplo, no puse a los porteros, no puse a De Jong, y no puse cartas como Messi, porque es lo mismo. O sea, el TOTI incluso es mejor. Así que vamos a revisar las más interesantes. Comenzamos, amigos. Comenzamos con Benzema. Voy a poner el precio también para que veamos en cuánto se están acomodando, porque igual estas cartas deberían bajar con los días un poco más. Benzema que está costando un millón casi aproximadamente. Una carta, amigos, pero ¿qué es esto? 4-4, medio bajo, que bueno, no es tan bueno. Bueno, un 85, medio bajo creo que lo tiene Nazario o algo así. Así que da lo mismo. Pero bueno, amigos, vean esto. 94 de aceleración, 89 de sprint, 99 en tiro, en casi todo básicamente. En pase lo mismo. Ese pase es envidiable por muchos MCO incluso. Tiene un regate increíble. Lo malo es que tiene poca agilidad, pero bueno, tiene la agilidad necesaria para ser no tan rápido, pero igualmente para que no sea al menos tronco, creo yo. Buen ardo. Una carta, pero maravillosa. O sea, tiene hasta fuerza, 97. Por más que tenga 77 en balance, mide un 85, que es bastante bueno. Y con la fuerza le ayuda bastante. Tiene buena energía, tiene buen cabezazo. ¿De qué estamos hablando, viejo? Este es un delantero, pero bastante tiro con pie exterior. O sea, te sale en rojo y lo pones de titular a este tipo. Bastante, bastante buena carta. Me gustó mucho un millón. Igual lo encuentro bien. Bajará con el pasar de los días, supongo yo. Pero bastante linda la carta de Benzema. Pasamos a Lucho Suárez, que esta cartita, amigo, esta cartita me trae recuerdos de FIFA pasado. Un millón y medio en este momento. Amigos, esta carta, 91 de ritmo. Tiene lo malo, ya no le subieron las skills, lamentablemente. Pero bueno, tiene cuatro piernas malas, que es bueno. Un 82, alto medio. Las tres skills dependen mucho del estilo de cada uno. Si alguien hace muchas skills, obviamente va a tener la carencia. Pero alguien que nunca ha hecho skills con los jugadores, va a anotar esta carta igual que otras. Solamente que Lucho Suárez tiene esta estadística. O sea, ¿de qué estamos hablando, viejo? 94 en aceleración. 87 de sprint. Un tiro, amigo, debe ser el mejor del juego. Al menos con la diestra. Debe ser de los mejores. Tiene un pase, amigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carta, viejo? 90 en todo, menos en pase largo. 95 en precisión de tiro libre, más encima. 90 en centro. Tiene regate, pero un regate, este tipo, de 90 hacia arriba. Hasta balance, 90. Hasta balance tiene 90. Tiene control de balón, reacción, compostura. O sea, tiene cabezazo, bien. No tiene tanto salto, pero amigo. 98 en agresividad. 97 en fuerza, con 90 de balance. 92 de energía. Bueno, 92 de energía tampoco es tan bueno. Ahí me pasé. Ahí me pasé. Pero, amigo, esta carta es maravillosa. Tiene 90 en todo. En todo, pero en todo lo importante. Menos en salto, pase largo y sprint. En todo lo demás, 90 hacia arriba. A excepción, obviamente, de la defensa. Pero, amigo, esta es una carta que te vuelve el loco. Lucho Suárez. O sea, en todos los FIFA ha sido un delantero top. Cada año menos meta. Pero no deja de ser Lucho Suárez. Ya tiene un... La calidad de carta, el estilo de carta siempre ha sido muy diferente al resto de delantero. Entonces, nunca va a dejar de ser un jugador diferente. Linda carta de la de Lucho Suárez. Bueno, prosigamos con Griezmann. Que esta es una carta que no sé si es tan buena opción teniendo al... Lo voy a comparar. Teniendo al Footbeard Day. Está costando un millón aproximadamente. Y el Footbeard Day lo mismo, casi. Alto, alto. 4 de skills. 3 de pierna mala. El Footbeard Day 5 de pierna mala. ¿Qué pasa? Que aquí estoy viendo. 10 puntos más tiene este que el Footbeard Day en ritmo. Tiene 4 puntos más en tiro. 3 puntos más en pase. 5 puntos más en regate. 9 puntos más en físico. 4 puntos más en defensa. O sea, le sube mucho en todo. Por el mismo precio. Pero la pierna mala muchas veces importa más que la estadística. Ya tenemos el caso de Rashford. Que el Tots, que es mejor, cuesta la mitad que el otro. Porque tiene 5-5 el Footbeard Day. Entonces es muy importante ese tema. Ya igual en este juego es muy importante las 5 piernas malas. Es una carta increíble. Me recuerda mucho a los Griezmann. Bueno, Griezmann siempre ha sacado Tots. Que son media 95, 97, 90 y tanto. Y siempre son así. Ya son muy buenos. Este año la diferencia es que tuvimos por primera vez un Griezmann con 5 piernas malas. O sea, ahí ya es otra carta. Es otro jugador totalmente. Totalmente diferente. Pero esta carta igual no deja de ser increíble. Es decir, te sale en rojo obviamente una carta. Pero muy, muy usable. O sea, hay cartas que son así. Parecía idéntica. Por ejemplo, no sé. Un Salah. Un Stoico. No sé. Hay gente que gusta ese tipo de cartas. Que son con 3 de pierna mala. Pero con una estadística brutal en la carta. Que le encanta. Solamente por el hecho de que la carta es bastante buena. Y ya las 3 de pierna mala pasan a segundo plano. Para ese tipo de gente. Para mí, por ejemplo. Entonces ya esta es una carta, por ejemplo, que corre bastante. Ya son 10 puntos más en ritmo en comparación al de correr 86. A 96 es bastante. Y después el resto de estadísticas son brutales. Es una carta maravillosa la verdad la de Griezmann. Y si ustedes me preguntan. ¿Cuál prefiero? ¿El FUTBIRDE o este? Yo prefiero este. Solamente porque yo sé usar jugadores con 3 de pierna mala. Pero si no elegiría el FUTBIRDE. Porque igual las 5 de pierna mala importan mucho más. Ahora, vamos con cartas como Fekir, amigo. ¿Qué es esto? Fekir se está moviendo en las 800.000 monedas. Lo había visto un poco más barato, creo. O tal vez están rebotando un poco más los jugadores ahora. Tiene 3 de pierna mala, que también es lo malo. Ya tampoco le subieron. Tiene 4 skills. Alto en ataque. 1.73. Amigos, ¿esto qué es? Me recuerda a los Fekir del Lyon. En esa época donde Fekir sacaba un TOTS y la gente se volvía loca. Tiene 94 aceleraciones. Tiene un ritmo increíble. Tiene un tiro también. Para ser delantero de MCO. Lo que quieras. Tiene un pase increíble. Tiene buen regate. ¿De qué estamos hablando? 96 de fuerza. 99 de equilibrio. O de balance. ¿Qué es esto? Tiene poca energía en comparación a... Bueno. O sea, tomando en cuenta que es un TOTS. No tiene tanta. Tiene buena agresividad también. Igual le falta cabezazo. Una carta, amigos, que yo creo que en la cancha debe ser, pero un abuso. Un abuso. Lamentablemente tiene esas 3 piernas malas. No es meta. No es una carta meta. Pero sí es muy, muy divertida. Siento yo. O sea, debe ser una cartaza. Después pasamos con Odegar, que este lo voy a ver por encima. Porque el 87 que salió ya era bastante bueno. Este tiene muy buen puntaje en ritmo, en todo. Menos en definición, en posicionamiento de ataque. Igual le falta. Igual es importante. Pero también, en comparación a Fekir, por ejemplo, es un pelín más meta. Porque tiene 5 de skills. Que igual es importante. Ahora, igual tiene las 3 piernas malas. Tiene medio medio. El 87 definía muy mal. Al menos a mí me pasaba de que cuando lo probaba, definía muy mal. Ya no me gustaba cómo definía dentro del área. Pero esta carta igual es buena carta. Ya tiene buen tiro lejano todo el tema. Y se está moviendo por las 300.000 monedas. 330.000. Muy barato. Muy, muy barato. Así que ahí está, pues. 5 skills. O sea, divertidísimo. Después tenemos a Cross. Que este lo revisamos rápido. Lo más interesante, tiene 90 de aceleración. Pero, o sea, por lo que tengo entendido. La aceleración es el tiempo que tarda en llegar a su velocidad máxima. Que sería 73. No es que este tipo corra 90. ¿Cierto? Entonces, por eso 73. No es tanto. Pero igual es buena estadística. Es buena estadística para hacer un Cross. Porque, ven, la carta tiene muchas cosas que son buenas. Tiene buena fuerza. Tiene muy buen regate en general. Porque la agilidad igual es poca. Tiene muy buen pase. Te puede tirar los tiros de esquina. Los tiros libres. Tiene buen pase. O sea, buen tiro lejano. O sea, un tiro con potencia. Tiro colocado. Supongo yo que son increíbles. Se está moviendo por las 250.000. Muy barato. Muy barato. Después, Cazorla. Amigo, esta carta es interesante. Que estaba extinta. Ya bajó a las 250.000. Esta es una carta interesante. Porque tiene 5 de pierna mala. Y 4 de skills. Tiene alto-bajo. Es una carta de esas que son para disfrutar también. Pero son muy fáciles de usar en la cancha. Lo único malo es que no es tan alto. Pero si revisamos los números. Tiene muchas virtudes. Ya tiene muy buen regate. 85 de agilidad. Creo yo que no se nota tanto. Igual debe moverse muy rápido. Un pase increíble. Increíble. Tiene muy buen centro. Tiene harto efecto. Buen tiro lejano. Tiene buen tiro en general. La definición está bastante bien. Tiene buen ritmo. Ya. Fuerza y balance bastante bien. Igual no es tan alto. Pero no es alto. Ni siquiera alto. Pero igual aguanta muy bien. Supongo yo. Tiene poca energía. Muy buena agresividad. Eso le ayuda mucho en defensa. Que igual tiene harto. Para ser un mediocampista que ataca mucho. Tiene buena defensa. Y buena agresividad. Así que no es tan mala carta. O sea. Es una carta muy usable. Ya. Bastante interesante. Bastante bonito también. Para hacer ahí inventos con españoles. Casos liti. Ya. Es casos liti. O sea. Es el casos liti de toda la vida. Bueno amigos. Pasamos a los defensas. Que aquí. No sé pues. Ya casi dos millones varán. ¿De qué estamos hablando? Dos millonacos. Que yo supongo que. Bueno. Un millón ocho cincuenta igual. Supongo que. Es de las mejores defensas del juego. Uno noventa y uno. Alto en defensa. Que mejor. Noventa y ocho de sprint. Este tipo no deja pasar a nadie por ahí. A nadie. Pero a nadie. Porque. Noventa y nueve en fuerza. Con noventa y ocho de sprint. Amigo. Este tipo los mata. Directamente. Oye. ¿Qué es esto? Ya. Tiene buen pase. Tiene buena compostura. Reacción. Noventa y nueve. Amigo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo prefiero amigo. A Varane antes que Van Dijk. Me disculpan. Yo prefiero a Varane antes que Van Dijk. ¿Por qué? Porque Van Dijk no me gusta mucho en este FIFA. Es de los mejores del juego. Ya. Noventa y nueve de media. Y todo lo que quieras. Pero. Para mí Varane. Es otra cosa. Siento yo. Igual estoy equivocado. Pero yo siento que Varane es. Una de las mejores cartas del juego. Igual Van Dijk. Es un tema de sensaciones. A mucha gente. Le parecerá el mejor del juego. Incluso Sergio Ramos. Le parecerá el mejor. Defensa. Increíble. Físico. Lo justo y necesario. Y le sobra mucho también. Pero amigo. Lo más importante. Este tipo es muy. Muy rápido. Muy. Rápido. Ya. Una cartaza de Varane. Pues. Casi dos millonacos. Sergio Ramos amigos. Un millón ciento y algo. No está tan caro para ser Sergio Ramos. Me acuerdo que los toti de Sergio Ramos por ejemplo en otro FIFA. Creo que costaban como un millón y setecientos. Algo así. Igual eran caros. alto en ataque. Que eso no es tan bueno. Pero bueno. Es una carta. Es Sergio Ramos pues. 93 aceleración. 89 sprint. Tiene hasta tiros. Tiene buen pase. Una carta como medio campista también. Tiene buen regate. Buena defensa. Un físico increíble. Una cartaza pues. Una cartaza. Una cartaza de Sergio Ramos. Que yo creo que este. Debe ser también de las mejores defensas del juego. Por lejos. Por lejos. O sea. Si ya el otro era bueno. El moments. Este. Debe ser. Pero. Una exquisitez de carta para. Sobre todo para la defensa manual. Ya con el regate que tiene. Debe ser muy fácil de defender. Tenemos a Carvajal. 300.000 monedas. Que bueno. Carvajal. Primera vez que lo voy a ver. Alto alto. Ni siquiera había visto la carta normal de Carvajal. No sé lo que tiene. Tiene 33 alto alto. Ya que. Bueno. El alto alto igual es bueno. Tiene buena aceleración. Tiene muy buen pase. Tampoco es tan perfecto. Y tiene buen regate. En defensa. Tiene unos números increíbles. Y en físico también. 300.000 monedas. Yo lo veo bastante buena carta. Ya. Sobre todo por el alto alto. Muy interesante la carta de Carvajal. Tiene muy buena defensa. O sea. Por eso lo digo. Porque. Y por la rapidez también. 95 de sprint. Muy linda carta. Ya. Y además queda link con. Con carta interesante. Diego Carlos. Amigos. ¿Qué es esto? Casi un millón de monedas. 900.000 y algo. ¿Qué es esto viejo? Este es como el Diego Carlos. Que. Que dieron de la Europa League. Así habría quedado. ¿O no? O algo así. Muy parecido. Amigo. ¿Qué es esto? Tiene alto en. Defensa. Tiene. 1.86 de altura. 4 de pierna mala. Que es bastante bueno. Lo puedes jugar por izquierda. Ritmo. 92 de aceleración. 88 de sprint. 94 en reacciones. 92 en compostura. 98 en pase corto. Tiene hasta fuerza de tiro. Ojo. Bueno. 87 en intercepciones. No es tan increíble. Pero. Pero estamos hablando de un Diego Carlos. Amigos. Que. Ya el 86 era bueno. Ya. A mí me encantaba ese Diego Carlos. 99 de fuerza. Y 95 de agresividad. Salta bastante. Muy buena defensa. Muy contundente. No creo que sea de los mejores del juego. Pero si en rango de precio. Que está en un millón para abajo. Debe ser de los mejores. Ya. De un millón para abajo. Debe ser de los. De los más buenos en defensa. Brasileño. De la liga. Tiene buenos links. Y aquí vamos más rápido. Porque estamos con las cartitas que menos. Cuestan. Parejo que tiene linda carta igual. Es un tipo de carta que a mí me gusta. Lamentablemente. Tiene 64 de sprint. Que no es tanto. O sea. Es muy poco. Es como Busquets. El 90 en aceleración. Lo que les digo. Eso. Más que nada el tiempo que se tarda. En agarrar los 64 de sprint. O sea. Estamos hablando de igual una carta muy lenta. Tiene muy buen tiro. Muy buen pase. Un regate igual bastante bueno. Defensa igual. Bueno no es tan buena defensa para la agresividad que tiene. Que no es tanta. Pero. 87 mil monedas. No es nada. Debe una carta para probar y. Y deshacer. Gerard Moreno. Que esta carta tiene. Bueno. 100 mil monedas. Tiene cositas interesantes. Tiene 4 piernas malas. Y. 100 mil monedas. Igual es muy barato. Pero vean la definición. Vean el tiro en general. O sea. De 92 hacia arriba. Tiene buen pase. Tiene buen regate. Y tiene buen físico. También salta. Tiene buen ritmo. O sea. Este tipo. Amigo. Por 100 mil monedas. Muy linda carta. Raco con tiro colocado. Y tiro con pie exterior. ¿De qué estamos hablando? 100 mil monedas. Parejo. Que ya lo revisamos. Soy un boludo. Uy. Yuri. Esta es una carta interesante. Menos de 100 mil monedas. Muy. Muy barato. Un lateral izquierdo de la liga. Muy barato. Un 80 de altura. Un 80 de altura. Alto o medio. Bueno. Comúnmente todos los laterales tienen eso. 3 y 3. Un 80 de altura. Amigo. 89 de fuerza. Eso es lo que me llamó la atención cuando lo vi. 89 de fuerza. Para mí es una de las cosas más importantes en un lateral. Lo que realmente hace un lateral contundente. La fuerza. Y eso me doy cuenta con Lodi. Lodi es un lateral increíble. Increíble. Pero. De vez en cuando. Como que. Cuando tú le vas a entrar a un extremo. Y ya estás seguro de que vas a ganar el balón. Pasa de largo. Y el extremo se mete por el área. Por la banda. No tiene ese físico que le da contundencia para empujar a los rivales siempre. Y este tipo debería tenerlo. Un 80 de altura. 89 de fuerza. Me recuerda mucho a. A. En Babu. Ya del lateral que tiene 91 de fuerza creo. Y empuja a los rivales sin que tú se lo pidas. Pero lo empuja. Y así es como gana los balones. Ya. Más que con la defensa. Con la. Con el físico. Así que este tipo amigos. Debe ser muy buena carta de lateral. Con buen ritmo. Con buen pase. Y bueno. Una carta muy buena. Muy buena. Para costar menos de 100.000 de la liga. Bastante bien. Después. Esta cartita de Lucas Pérez. Que bueno. 80.000 monedas. De los más baratos. Pero igualmente está muy interesante. Un 80 de altura. 4.4. Tiene. Bueno. Regate no es tan. No es tan. Debe ser un poco tronco. Pero tiene buena fuerza. Tiene buen pase. Y buena definición. Buena fuerza de tiro. Tiro lejano. Efecto. Interesante. Muy interesante esta carta. Ya. Por 80.000 monedas. Y Ocampos. Esta es una carta que. Cuando la vi. Dije. En una 3.5.2. Carrilero por derecha. O MD. La rompe este tipo. Ya. Tiene todo lo que a mí me gusta de un carrilero. Alto. Alto. Lo básico. 4 skills. 1.87 de altura. Importante. 1.87 de altura. Y aquí pasamos a ver la maravilla. 98 de agilidad. Hombre. Con 1.87 de altura. 93 de fuerza. 99 de energía. 95 de agresividad. 94 de salto. Esto amigo. Defensa central incluso. Ya. Por más que no tenga defensa amigo. Este tipo en defensa. Los mueve a todos. Ahora. Obviamente ya. Bajándonos de la nube. Carrilero por ejemplo. Lateral derecho incluso. Porque para mí la fuerza es lo más fundamental en un lateral. Más que la defensa. Y el ritmo. Es una carta que tiene muchas funciones. DMCD incluso creo yo. Tiene buena agilidad. Tiene buen. Con el alto alto también. Tiene buena agresividad. Carrilero lo veo yo. 3-5-2. Una de las cartas más precisas para esa posición. Bastante buena carta. Ya bastante buena carta para esa función. Y está costando. 80.000 monedas. Pues 70 y tantos. Muy barato. Estamos hablando de una carta regalada. Que para experimentar. Por ahí una 3-5-2. Ahí está pues. De las mejores que pueden haber en esa posición creo yo. Con un 87 de altura sobre todo. Y bueno. Pasamos ya. A los jugadores que regalan. Reguilón que está en un. Bueno. Primero Mariano. Porque es una carta que. Es de las más fáciles de hacer. Esta es una carta amigos. Muy linda también. Interesante. Del Madrid. 1-80. 4 de pierna mala. 3 de skills. Es lo malo. Pero salta 99. Cabezazo 99. Agresividad. Fuerza. Energía no está tan bien. Tiene muy buen regate. Agilidad. Tiene muy buena definición. Fuerza de tiro. Tiro lejano. 99 de efecto. Un pase. Más que nada para estar delantero. Interesante. Ya. Muy interesante esta carta. No tiene. Rasgo de tiro con. Con nada. Pero te lo regalan. Muy. Muy fácil de hacer. Ahí está pues. Reguilón. Esta carta amigos. Me la voy a hacer. Esta sí o sí. Me la voy a hacer. ¿Por qué? Porque me gustó más que lo di. Me gustó mucho más que lo di. La veo. Y digo. No. Este tipo tiene que estar. En vez del Odi. Tiene alto medio. Lo malo. No tiene las 4 skills que tiene el Odi. Pero igualmente. Las ocupo muy poco. Ya. Lo que más importa en este tipo de cartas de lateral. Para mí. Si no tienen las skills. La agilidad. Y lo tiene. 93 de agilidad. 91 de regate. 97 de aceleración. 96 de sprint. Posicionamiento de ataque bastante bueno. Muy buen pase corto. Muy buen efecto para el pase por la banda. Tiene muy buen regate. De lo mejor que tiene. La defensa es. Un defensa central prácticamente. Y el físico. Muy. Muy bueno también. Ya. 82 de fuerza. 1.78. Yo lo veo bien igual. Tiene buena agresividad. Buena energía. Salto. Amigo. Cartaza. Si te la regalan. Hay que hacerlo. ¿Qué estás esperando? Sobre todo si uno usa Lía Santander por la parte izquierda. Como yo. Es una obligación. Una obligación. Saúl. Que esta carta ya está costando 200.000 monedas. El SBC. Interesante. Un SBC muy barato. Porque si te salió por ejemplo Allison. Listo. Lo tienes gratis. De gratis. Esta carta. Alto. Alto. 4 de pierna mala. 3 de skills. Que bueno. Medio campista. No importa mucho. Pero la 4 de pierna mala. Importante. Un 84 de altura. Tiene un ritmo decente. Bastante bien. Tiene muy buen tiro. Definición 87 para un medio campista. Muy bueno. Tiene un pase perfecto. Tiene regate bastante bueno para ser medio campista también. Una defensa legendaria. Tiene muy buen físico. Buena energía. Buen salto. No tiene tanta agresividad. Pero igualmente una carta para atacar más que para defender. Siento yo. Porque igualmente se puede ocupar para defender fácilmente y no pasa nada. Ya no pasa nada. Muy linda carta de Saúl. Que yo creo que está bastante bien de precio. Por el hecho de que con los Tots te puede salir a mitad de precio. Porque ya un SBC te lo hace gratis con cualquier rojito que tengas y listo. Así que está bastante bien. Y bueno amigos. Esta es la revisión de las cartas de la Liga Santander. Les voy a decir un spoiler. No sé si spoiler. Porque no sé si se va a producir. La carta que más me llama la atención. Luchito Suárez. Mordelón. Amigos el pistolero. No se pierdan el directo de esta noche. En la descripción está el enlace. Es lo único que les voy a decir. Es lo único. Y bueno. Muchas cartas interesantes amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta dejen su like. Porque igual esto lo podemos hacer con todas las ligas interesantes. Las grandes ligas. Porque están sacando muy buenas cartas. Espero que les haya gustado el video amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero.